El video de la ejecución de Melisa Mejía, presunta asesina de la niña que apareció en maletada en una delegación de la Ciudad de México, está causando sensación en la red. El pasado viernes 28 de diciembre diversos portales de noticias informaron el asesinato de Melisa, la supuesta homicida de Ingrid Allison, quien tenía sólo 14 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de Tlatelolco a mediados de noviembre. Irid Allison fue asesinada y abandonada en una maleta en las inmediaciones de una unidad habitacional cercana a la avenida Ricardo Flores Magón, y causó conmoción en la comunidad por la brutalidad de su muerte. Melisa era la principal sospechosa del asesinato de la menor, pues además de que fue la última persona que la vio con vida, se decía que tenían una relación sentimental. Ese jueves el caso volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que comenzará a circular un video en YouTube en el que se aprecia el momento en el que Melisa es ejecutada. En la grabación, tomada por una cámara de seguridad, se muestra que Melisa y su acompañante, identificado como Axel, están detenidos en una motocicleta sobre una avenida intercambiando palabras con un vendedor de droga apodado El Tapón. Tras una breve discusión, el sujeto saca un arma y dispara contra la presunta homicida, quien se baja de la moto e intenta huir del ataque, sin éxito. Aunque se desconoce el móvil de la ejecución de Melisa, quien tenía sólo 22 años, las autoridades ya están investigando el caso como un feminicidio, e informaron que hay otros sospechosos en el asesinato de la menor en Maletada en Tlatelolco. A continuación te dejamos el video, se recomienda discreción, con información de Excelsior, Zócalo, YouTube, PDG y Contraréplica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.